¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por no enfrentarte a jugadores de tu liga Y pues sí chicos, la verdad He jugado muchas partidas y no gano ni una, la verdad Y no soy manco, sinceramente No me considero un buen jugador Pero me enfrento con pilotos MK2 Con armas MK2 A1000 con armas de esas de láser Como la familia de las Dragon Que te destrozan Y sinceramente Pues perder y perder y perder Pues no, no está divertido Uno se aburre Entonces miren El primer paso para farmear es Es este Usar tu Uno de tus hangares más bajos Y miren Sabemos que Pixonic Por así decirlo Manda a las personas A la liga de baja prioridad Por farmear o por hacer trampa Por así decirlo Pero este modo que les voy a enseñar Lo he usado por mucho, mucho, mucho tiempo Y jamás he estado en liga de baja prioridad Lo que tenemos que hacer es sacar Nuestro hangar más débil Ya que ya lo tengo Y hacernos bien pendejos La mayor parte de la partida Entonces Pixonic detecta A las personas que farmean Porque no hacen nada de daño Durante la partida Si lo ven Aquí nosotros estamos Haciendo daño Si Pero no vamos a hacer un daño considerable Solamente vamos a hacer un daño Para que Al final de la partida No nos quedemos en cero Y Pixonic no nos detecte Entonces es lo que vamos a hacer eso Tartamos de hacer Bien, bien pendejos Toda la partida Con Y tratando de hacer Un poco de daño A veces Aunque nosotros Hagamos bien poquito de daño Y no participamos en el juego Aún así Nuestro Nuestros compañeros son tan pro Que por así decirlo No nos dejan farmear Bien, por aquí Yo por lo menos hice una kill Para que no me quedaran cero Si no pensaran Tanto mis compañeros Como Como Pixonic De que estoy farmeando Y pues si Es que no queda la otra Porque Por ejemplo En los eventos Como ahorita que está Pixonic Este No puedes farmear Porque Yo por ejemplo Trato de Miren nuestro amigo Elvidias Ahí Este Este Por ejemplo Aquí en el evento No se puede farmear Ya que Pues uno tiene El deseo de conseguir Todas las misiones Las tres misiones Que te dan al día Para conseguir Las fichas Y poder abrir los cofres Ya sean los de cien O los de mil Ay amigo Ay amigo Pichas Adiós Este Para abrir los cofres De cien o de mil Entonces no podemos farmear Entonces en lugar de farmear Subimos mucho más de liga Porque nos esforzamos Y tratamos de jugar Lo mejor que Que podamos Para obtener Más rápido Esas misiones Y esas fichas Para poder abrir Los cofres de cien O ya sea de mil Entonces no se puede farmear Entonces como Nosotros jugamos O damos Nuestro mayor esfuerzo Pues subimos rápido De liga Aunque tengamos Armas y robots Al 8 Imagínense una persona Con armas y robots Al 8 Entonces no No es justo Por así decirlo Porque Sabemos que Este juego es un poco Pay to win O un poco Mucho Por así decirlo Y pues nos enfrentamos A A Oyuns A Leech Con robots Y armas Al MK2 Entonces No quiero hacer este video Como para enseñarles O incitarlos De que hay farmean Y tampoco no se pasen De lanza Imagínense Tener ustedes varios Es porque me ha tocado Verlos O me ha tocado Ver videos en donde Pilotos que están En liga Diamante Oro Se enfrentan Con hangar MK2 Imagínense Ahí si es pasarse De lanza Ahí si Yo por ejemplo Lo que voy a hacer Es tratar de llegar Por lo menos Ahorita He estado En campeón Ya hice unas partidas Farmeando Y abajé A maestro 1 Lo máximo Que voy a bajar Es a maestro 3 Cuando acaben Mis misiones Voy a hacer eso Tratar de farmear Y llegar A maestro 3 Porque no se Pueden chicos La verdad No se Si a ustedes Les ha pasado O si no Les ha pasado Díganmelo Y Soy manco Y no se Pero La verdad A mi Si me ha pasado Que todas Las partidas Me enfrento Con MK2 Entonces Y pues No juzgo A lo mejor No se Si es el emparejamiento O que Pero Siempre me ponen Con eso Entonces Yo lo que voy a hacer Yo que les recomiendo Es si farmear Pero tampoco Pasarse de lanza Y para que no los detecte Pixonic Es si Hacer daño Pero tratar de hacer Un daño mínimo A lo mejor Unos 300 mil De daño Y entonces Solo eso Y como no van a hacer Tanto daño No van a apoyar Tanto al equipo Pues En algunas Les digo Van a terminar Perdiendo Y algunas Van a terminar Ganando Entonces Pues eso es lo que Tenemos que hacer Miren ahorita Nos vamos Vamos a ver Cuantos puntos Nos quitan Por batalla Para bajar de liga Y pues vamos a ver A ver si Funciona Les digo No se pasen De lanza Con la farmeada Hasta llegar a liga Diamante Pero Para mi Si es un poco Necesario Porque No tengo tantas Armas Ni robots Buenos Tratamos de hacerlo Pero vamos poco a poco Pero no para estar En campeón Estaba en campeón Hace unas batallas Y pues Quiero bajar Aunque sea maestro 3 Y además Ya no Ahí si ya es Pasarse de lanza Con los expertos Entonces Espero que les haya gustado Este video Si les gusta O les sirve Pues nada Y Volvemos en otro video Cuídense Bye Bye